Modernizamos tus calles. Ya declaramos viable el mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana del malecón Walker Soberón en Pilcomarca. Pronto iniciaremos su construcción. Con más de 5 kilómetros de asfaltado brindaremos calidad de vida para nuestros vecinos. Desde las calles, las viñas hasta el centro poblado de Potracancha y desde el puente Guayaga hasta el puente Huancachupa tendremos un distrito moderno. Entre veredas, paraderos, semáforos, obras de arte con la instalación de un puente de 25 metros embelleceremos el malecón sueño de tantos años. Con la proyección de más de 19 millones de inversión daremos más seguridad para nuestras calles. Asimismo queremos sensibilizar a toda la población a no arrojar desmontes, residuos sólidos en las orillas del río Guayaga. Seamos conscientes, actuemos con responsabilidad para no afectar la circulación y salud de los transeúntes. Nuestro compromiso es con los pilcomarquinos. Tonto el Walker Soberón estará al servicio de todos. Gobierno Regional Huánuco. Nuestro compromiso es contigo. Juan Alvarado, Gobernador Regional.